Cuando me dijiste Que no ibas a venir A drogarte conmigo hoy día Me levanté de mi sofá Algo inseguro Pensando en respirar El gas del horno A ver Si me Moría Me acordé Cuando te Bajabas Te busé En la carretera Y me acordé de Fin de semana Hacer las playas Con la radio Un saldido Todo un día Cuando me avisaste Que no ibas a venir A casarte Conmigo Mañana Me puse a bailar Corrí Salté Por el jardín De mis abuelos El campo Brillaba La vida Contigo Yo era Feliz Feliz Me Me Acordé Que Me Preparabas Mis Corridas Preferidas Cuando Yo Estaba Enfermo Y Me Acordé De Estar Mirando El cielo El Que Era Rojo Y Verde Un En Mon Con En Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.